No sé en qué página, no encuentro la entrevista porque no recuerdo la página en la que la he visto pero vamos, básicamente, el padre de Elitomac, pues claro, Elitomac no ha dicho por qué salió de Kawasaki es una entrevista bastante larga, bastante larga, pero así resumido, viene a decir que Kawasaki es como muy conservadora, más lo dice tal cual Kawasaki, es muy conservadora en su proyecto, digamos y tiene los pasos marcados y eso es lo que hay y Elitomac no estaba a gusto con la moto porque según él la moto no va bien, suspensiones, no va bien y como que no lo escuchaban, él proponía muchas cosas para mejorar la moto y como que le decían, no, aquí lo que hay es esto y las motos es esto y seguimos por este camino que es el que tenemos marcado, ¿no? Él quería trabajar con, es que no me acuerdo el nombre, con su mecánico de cuando él estuvo en la época de Geico en Honda y no había manera, ¿vale? No había manera Hubo una temporada en que Tomac mejoró con la cagua porque dice que ahí en, no sé qué historia de contratos, suspensiones él volvió como a hacer cosas con este mecánico de cuando estaba en la época de Honda y en el momento que hicieron varios cambios la cosa empezó a fluir mejor pero igualmente Kawasaki no estaba por la labor de desarrollar otro tipo de, otra línea de mejora para la moto muy resumido es, esta es la moto, esto es lo que hay y punto pelota, ¿vale? y Tomac, pues no, no, no está conforme con la moto por lo que sea, ¿vale? no, 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 en la entrevista no detallaba tanto pero venía a decir que la moto no iba bien y que no, que Tomac tenía, aparte de las aspiraciones de ganar campeonato y tal sino que él quería mejorar esa moto y como que no lo dejaban, ¿no? que no, no lo dejaban el mecánico este estaba en Yamaha, en esta Racing Yamaha ¿qué pasa? que la única solución era irse a Yamaha irse a Yamaha en Yamaha, en los últimos dos años creo que dijeron la moto, esta persona en concreto y bueno, junto con todo el equipo la han mejorado bastante y eso es verdad que al principio esas Yamaha con esos chasis y tal, eran un cepo, eran un cepo y han mejorado muchísimo en un par de años la Yamaha pasó desde un cepo las primeras de ese chasis no iban bien hace una moto muy competitiva muy, muy, muy competitiva, de las mejores o, pero vamos, muy competitiva y se dice que gracias en gran parte a esa persona ¿vale? es que no recuerdo el nombre, a esa persona en el momento que Tomac se ha metido en Yamaha es verdad que ha empezado a... desde que ha empezado con la Yamaha ha empezado a estar ahí arriba y arriba y arriba y parece ser que en Yamaha no me que callo, eh en Yamaha como que sí sí tienen en cuenta la... la... no, la experiencia o los comentarios del piloto a la hora de mejorar la moto, ¿no? y en Kawasaki pues parece ser que no y dicen, bueno, pero ¿por qué Anderson si va en la cagua? y es lo que decía el hombre, el padre de Tomac que Anderson tiene una... una forma de pilotar muy particular muy agresiva, muy tal y pues por lo que sea, a él pues le funciona y ya de rebote, lo que hemos dicho antes puso el ejemplo de Webb dice Cooper Webb estaba muy arriba con la... vamos, viene de ganar el campeonato ha cogido una KTM nueva, totalmente nueva y la moto no va, no va no va y está amargado y está ahí peleando por entrar en los cinco primeros pero no porque él haya bajado su nivel de pilotaje sino porque la moto no va y viene a decir que eso es lo que realmente le está pasando a Tomac que la moto no iba no estaba conforme con la moto con tal y además pues no lo escuchaban no lo escuchaban de... a la hora de mejorar la moto las palabras texturarias ellos son muy conservadores en su línea de... de trabajo y básicamente pues eso que esto es lo que hay y esto es lo que hay y punto pelota y ese es el motivo por el que él y Tomac deja Kawasaki y se vaya a maja tal cual es que no... no encuentro la entrevista pero muy resumido es así es así mira, Ismael dice si no escuchas a tu piloto la moto nunca mejorará para ganar pues básicamente este hombre creo que le dicen el coronel el coronel Thomas o algo así que por lo visto era creo que era creo que ya no es pero eso no estoy seguro pero era o es que no estoy seguro un piloto o piloto un ciclista bastante bastante conocido allí en Estados Unidos por lo visto uno de los mejores no sé bastante bueno bastante bueno y es raro que hable pero en este caso pues es él el que ha dado la entrevista no sé si porque Tomac por contrato por lo que sea no me tendrá de esta cláusula de confidencialidad o lo que sea Tomac no ha hablado pero el padre sí y viene a decir eso que que no iba y aparte no lo escuchaban no lo escuchaban en tema suspensión en tema motor y es verdad que Anderson ya ha roto la moto en alguna carrera pero por lo que sea Anderson a su pilotaje o lo que sea le funciona relativamente bien pero si tú tienes un piloto top que es el que te tiene que ayudar a desarrollar la moto junto con todo el equipo de ingenieros y todo lo que tú tengas pero si tú no escuchas al piloto pues es complicado es complicado venía a decir también en la entrevista que lo que no recuerdo si eso se lo hicieron a Anderson o a Tomac creo que dijo a Tomac le pusieron como él se quejaba mucho de varias cosas parece que un ingeniero dijo vale ok vamos a poner un sensor en el acelerador y después vamos a medir la gráfica para ver realmente como va y decía que el 90% iba con el gas o sea el 90% de toda la manga esa que hizo para coger datos el 90% iba con el gas a fondo en una 4 y medio y decía que el ingeniero no había visto eso en la vida dice un 90% el gas a fondo y dice es la primera vez que lo veo pero yo creo que es porque la moto no rendiría lo que debería creo yo directamente pero es decir encontrar la entrevista tío la tengo la tengo en MX Argentina la tengo vamos a leerla pero es un poco larga vale es un poco larga pero bueno me voy a engrasar la garganta y la leemos esperad aquí está vale por qué se fue Tomac de Kawasaki según el padre de Tomac vale como digo fijaros es larga es larga pero venga vamos a leerla tal cual en una entrevista de Pulp MX al padre de Tomac el general yo hubiera dicho comandante creo el general John Tomac explicó el motivo de la partida bueno esto lo podemos estrella del ciclismo de Usa lo he visto muy bueno vale vale esto es lo que a partir de aquí no me deja señalar bueno a partir de aquí es lo que lo que hice fue una apuesta podríamos habernos quedado en Kawasaki cobrar los cheques y seguir así pero queríamos avanzar y Eli sentía que aún tenía mucho más para dar para conseguir mejores resultados teníamos que hacer una mudanza le pusimos presión a los de Kawasaki para mejorar la moto hacer cambios que nos permitieran tener mejores resultados y ellos no querían ir por el camino que nosotros si queríamos y si bien había algunos resultados exitosos nosotros sentíamos que haciendo algunos cambios podríamos ir mucho a por mucho más en cambio ellos son muy conservadores esa es la forma esa es la forma que lo describiría muy conservadores entonces decidimos dejar de presionar claro llegó un punto en que diría mira pues si no me escuchas comete la moto con papas ¿no? básicamente estos mismos dijeron que les pasó a Villopoto Weimer y otros que sintieron que Kawasaki no daba lo que quería o sea que no es la primera vez que pase Tomac ganó cinco campeonatos con Kawasaki pero parece que podría haber ganado más vale y aquí vuelve a decir vuelve a hacer palabras del padre de Tomac estos son atletas del Supercross el deporte es muy retorcido hay un gran nivel de riesgo cuando estás en la cima has llegado por los riesgos que tomaste yo he pasado bueno esto lo podíamos yo he pasado mi vida entera tomando riesgos es parte necesaria tomar riesgos para avanzar en el programa del team pero lo que sentíamos es que ellos no querían tomar riesgos y eso no te permite avanzar entonces aparece Ricky Gilmore en Star Racing Ricky Gilmore que no me acordaba el nombre en Star Racing Yamaha y ellos se conocen muy bien de la época de Geico en la época de Honda con Dave Arnold estaban allí y Ricky con Callaba en Geico nosotros no teníamos Moto Factory pero teníamos mucha información de Japón sobre el motor y la electrónica hicimos un trabajo enorme en esa moto para llegar a lo que él llegó en 2015 en Motocross la moto se desarrolló de punta a punta con Dave y Julie que se comprometieron mucho con el proyecto junto a los ingenieros de Japón hicimos un montón de test realizamos mucho trabajo no fue un buen no fue un buen año en el Supercross pero mientras tanto trabajamos mucho en el desarrollo entonces queríamos correr con el nuevo chasis la nueva generación de Honda pero no pudimos correrla por el reglamento claro es que recordar que el reglamento tú no puedes correr con un prototipo tienes que correr con una moto que esté en el mercado por lo menos la base entonces claro eso pasa entonces Eli quería una Factory Edition con el cuadro de la 2016 y Honda dijo no pueden hacerlo pero claro por el reglamento y entonces Eli dijo no voy a correr otro año más con ese chasis y así aparecimos en Kawasaki nos llevamos a Gilmore con nosotros a Kawasaki y empezamos a trabajar y los resultados no eran buenos hubo una gran diferencia entre nosotros no es que queríamos saltar a pelearnos pero sí queríamos trabajar y mejorar el tema es que Gilmore y Eli tienen una comunicación especial eso es muy importante con tu mecánico con tal que haya una complicidad de que tu mecánico nada más mirado te sepa lo que tú necesitas eso es muy importante pero bueno cuando Eli dice algo de la moto Gilmore sabe exactamente que es lo que Eli quiere y si Eli no dice nada Gilmore también sabe qué hacer para mejorar lo que estoy diciendo si es la horquilla el amortiguador lo que sea él lo sabe pero perdimos eso entonces en el último contrato pedimos volver a trabajar con Gilmore y él estaba en Yamaha ustedes vieron lo que hizo lo que hizo con las Yamaha fue muy grande el progreso que logró con las Yamaha yo creo que allí él demostró su valor pero nosotros ya lo sabíamos porque porque trabajando con él obteníamos éxito entonces al estar sin él en la época de Geico solo pudimos conseguir que fuera mecánico exclusivo de Eli en algunos entrenamientos y aquí es donde dice pero Anderson va bien con la Kawasaki Eli tiene un estilo muy particular de manejar de pilotar nadie va a acelerar más duro que él nadie va a usar los frenos tan al límite como él cuando un preparador mapea y ve los resultados de Eli se da cuenta de lo que Eli hace es muy diferente bueno es muy diferente aquí es lo que os he dicho antes un ingeniero japonés puso un sensor en el acelerador y dijo ok vamos a hacer una vuelta de entrenamiento cuando volvimos al taller él bajó los datos y dijo oh my dios diría oh my god oh my god oh my god 90% del tiempo él estuvo con el acelerador completamente abierto nunca había visto esto antes este año él se veía bien en la pretemporada pero tuvimos un montón de años en los que no en lo que no vimos bien en la pretemporada después teníamos 5 semanas miserables apenas empezaba el supercross entonces pensé lo veo bien ahora pero después tenemos que ir a correr y ver como estamos es loco bueno yo creo que esto podemos es loco todo que aprende las primeras carreras porque hay que poner la moto a punto una cosa que nos gusta del equipo Star Racing es que si hay que hacer grandes cambios ellos lo hacen eso eso es lo que básicamente es lo que se queja que en Kawasaki pues no se hacía nada en ese sentido entonces dice una cosa que nos gusta del equipo Star Racing es que si hay que acercar dos cambios ellos lo hacen no se asustan simplemente lo hacen porque ellos tienen apoyo Factory pero no son un Factory Team ellos solo se preguntan entre ellos no tienen que ir a un director de marketing porque un amortiguador explotó o porque un motor explotó ellos ponen cosas locas en el setup y no hay que decirle al de marketing o algún otro esto también es muy importante cuando hay tantas cabezas pensantes tanto jefe tanta historia que todo tiene que pasar por cada uno de ellos es un coñazo lo que dice dice aquí no hay problema si una cosa se revienta se mira por qué y se arregla punto entonces esto es algo que se puede ver en todos los equipos Factory especialmente los japoneses porque los japoneses son muy conservadores en sus negocios ellos quieren mantener las cosas en un cierto parámetro que los mantengan alejados de cometer errores enormes esta es su cultura pues ahí está en Daytona última carrera mi otro hijo Greg me dijo la moto está humeando y yo le dije no eso es solo arena pero él giró hacia los wops y dije oh Dios oh my God oh my God creo que eso es humo y el tipo en los auriculares decía eso es agua no hay problema vamos a indicarle que la trate con suavidad entonces dije bueno pero lo que realmente tuvimos mucha suerte fue con nuestro nuevo sistema de embrague a cable Eli usa mucho el embrague y él lo usa como una herramienta ahora la mayoría de los pilotos ya no usan el embrague es verdad hay muchos que lo utilizan para salir y a volar Eli es uno de los pocos pilotos que usa el embrague para controlar la moto lo hace muchas veces pero el embrague puede ser bien usado o abusado esa es la diferencia y bueno se ve más feliz que otro año y tal ah bueno aquí hice lo de web dice si él está muy feliz ahora tuvo muchas frustraciones con la moto la mayor parte del tiempo cuando algo te está limitando y no puedes mejorar por esa causa si estuvieras en su posición te sentirías increíblemente frustrado y ahora viene lo que hemos dicho nosotros sabemos cuántos buenos pilotos hay ahí verdad por ejemplo mira Cooper Webb es obvio que él realmente un gran corredor un gran piloto y ahora tienen un nuevo modelo y parece que todo va a ir bien pero no pueden hacerla funcionar bien y él está frustrado porque su moto no funciona como debiera en la forma en la que quisiera eso es lo que le pasa con las motos y bueno ya como nota recuerden que en las tres primeras carreras de 2017 Tomac no anduvo nada bien algunos hasta decían que se debía operar los brazos y en la cuarta fecha cambió a las amortiguaciones de Callaba y ganó a las de Callaba de Gilmore eran las mismas que en ese momento usaba Honda y de ahí ganó nueve carreras para que veáis lo importante que es tener unas buenas suspensiones o sea de no ir a gusto con la moto a cambiar a Callaba en este caso porque era el Gilmore el que se las hacía y ganar nueve carreras tío sin duda hubiera ganado el campeonato de no haber sido por ese comienzo horrible y porque la moto se rompió dos veces finalizó a cinco puntos cinco puntos a cinco puntos de Danji que solo ganó dos carreras esos recuerdos bueno no estábamos haciendo streaming ni historia pero yo recuerdo que decía tío cómo puede bueno poder puede porque al final es por puntos pero un tío que se estaba paseando en el supercross paseando en el sentido de que Tomac si la moto iba se paseaba no había quien le tosiera y un tío que se estaba paseando en ese sentido que no había quien le tosiera y que no ganara el campeonato y que Danji que ganó solamente dos carreras en todo el campeonato se llevara el campeonato podría haber ganado 10 si no si no se ponía a jugar con todos las vegas pero era la única cosa que podía hacer juntarlo a todo entonces yo Danji bueno se acaba de ir el chat otra vez pero espero que vuelva yo a Danji es un pilotazo no hay que quitarle mérito y ahí están los resultados pero ese año en concreto yo recuerdo que yo en los grupos de Waze pero un tío que ha ganado dos carreras y Tomac que se estaba paseando en el buen sentido de que no había quien le tosiera ¿cómo no gana el campeonato? pues ahí está fijaros que en el momento que cambió la suspensión y tal empezó a ganar carreras una pena una pena pero bueno ¡Gabby Prodúcer! ¡Gabby Prodúcer! ¡Gabby Prodúcer! ¡Gabby Prodúcer! ¡Gabby Prodúcer! ¡Gabby Prodúcer!